Música ¿Cómo están amigos? Bienvenidos una vez más a CM Games Hoy tenemos un video más de Digimon Real Royce En el video de hoy estaremos jugando un poquito el Battle Park Se supone que está muy cerca Wang Longmon O sea, es lo más probable de cuanto a los Digimon que van a estar saliendo en la versión global O sea, Limited Sumo de Wang Longmon es el más probable Entonces se me hizo una buena idea traerlo Estarlo probando con un equipo que pues más o menos se podría estar armando en la versión global Y con Digimon que pues tampoco falta mucho Que faltan semanas para que lleguen también ahí O sea, no vamos a llevar ningún Digimon Super, nada por el estilo Y bueno, aprovechando que también me regresaron a la Liga Master Pues creo que es un buen momento, ¿no? El equipo que vamos a estar llevando es justamente este que ven aquí Traemos a Wang Longmon, traemos a No Pumpkinmon, a Baldurmon, a Mitamamon Y finalmente a Sakuyamon Aquí pues el más nuevo se podría decir que es Sakuya Porque Sakuya salió como al mes de este Wang Longmon Y todos los demás, bueno, dos ya están No Pumpkinmon y Mitamamon ya están en global Wang Longmon, les digo, lo más probable es que sea el siguiente Que salga justamente el jueves Y pues como a la semana, semana y media de que salga Wang Longmon Va a salir este Baldurmon, ¿no? Entonces, digo, son Digimon pues que ya Ya estará nada de llegar a la versión global Entonces vamos a ver qué tal nos va con este equipo El único problema aquí es justamente que no traigo protección contra el Fate Pero, pues a ver qué tal Entonces, ¿qué será bueno? Vamos a encontrar un equipo rojo primero para ir calentando Voy a quitar igual los entres de cada batalla Porque ya saben que, bueno, luego se alargan y cosas así Entonces, preferible, ¿no? Entonces vamos a empezar y a ver qué tal nos va Muy bien, pues vamos a empezar con este equipo Y, hmm, ¿qué será bueno? ¿Será bueno meter esa cuya primero o va al duro? Chinga, yo creo que mejor meter esa cuya Porque nos acaban de quitar todas las evasiones Y eso nos puede poner en problemas, de hecho Y, de hecho, no sé si incluso sea mejor tirar de una vez la main skill de Wang Para estar matando O, al contrario, también trae a Wang Longmon Uh, es cierto, trae protección contra Contra, ¿cómo se llama? Contra veneno Por el, por el Leopardmon Se me olvidaba ese pequeño, pequeño detalle Nos va a meter error Bueno, nos curamos el error Es increíble que no le haya dado todavía a este ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Doofmon Increíble Pero bueno Creo que Si la podemos ganar Creo que aquí lo mejor sería meter esta skill Porque si no puede haber problemas Exactamente Y revivir Luego curar Luego volver a revivir Y, pues bueno Pensé que la íbamos a perder Pero Pues parece que incluso la llegamos a sacar con los 42 puntos Nada más Al menos empezamos bien el video Así que, pues vamos a ver el siguiente No, 39 puntos Tampoco está mal Ahora estamos contra un equipo repleto de Super Digimon Y ahora que aquí Por mera precaución Si voy a estar tirando la main de Sakuya Porque nos puede causar problemas Entonces Porque recuerden que estas atravesan evasiones Las ex-kido atravesan evasiones Entonces preferible traer ahí un poco de protección A ver si no matan a Sakuya Esta no Con esta se van 3 Perfecto Perfecto Vamos a meter ese veneno ahí Revivimos a 1 Vamos a meter Que no tire este counter o algo así Perfecto Esto ya se murió Y bueno Otra más Nada mal Y estas si nos las llevamos en 42 puntos Así que Vámonos de una vez a la siguiente Aquí vamos contra un equipo algo mezclado Se podría decir De hecho Por ejemplo Sakuya Mon es Bueno, creo que ya lo he dicho bastantes veces En ¿Cómo se llama? En directos y eso Pero Sakuya Mon es muy Muy buen counter de este One Long One ¿Por qué? Porque justamente la main skill de Sakuya Mon Baja 70% La resistencia Perdón 70% del crítico del enemigo Entonces anula completamente el crítico Que ya tiene de base este Este One Long One Por lo tanto O sea Si no viene equipado con plugins de crítico O sea Ya no te va a pegar fuerte Porque De nuevo El daño de One Long One El de su main skill al menos Es porque tira por 4 en caso de crítico Pero si no tiene eso Pues obviamente no va a pegar nada ¿Verdad? Entonces pues A ver Vamos a tener que curarnos aquí Y necesitamos tirar la main skill De Sakuya Rápido Porque si no Está Lovely Nos despacha Entonces Preferible aquí cubrirnos un poquito Exactamente por eso Y pues de nuevo Miren Eso pasa Si no tira este crítico Eso justamente pasa No baja nada Entonces aquí si ocupa Ocupamos este Pues que no Sakuya no nos meta una main skill O que no haya un craniamon O cosas así Para Para estar one shoteando justamente Y pues a ver Creo que esta batalla Se va a alargar un poquito Por la cuestión de esta Bancho Limón Pero pues de nuevo ¿No? Tenemos los 42 puntos No hubo mucho que temer Así que Pues vámonos a la siguiente batalla A ver si seguimos ganando Nos va a tocar enfrentarnos Contra otro equipo Completamente rojo Y este trae un Gaioumon Ya Super Saiyan 2 Ahí con todos los relámpagos A ver Tenemos que empezar Con la main skill De Sakuya Si o si Si no esto se va a Complicar Y a ver si no Eso es lo que no quería ver No saben que Yorko Vamos a hacer esto Y vamos a meter La main skill De Mitamamon Uff Lo bajó El mismo Mitamamon Perfecto Voy a meter La main de este Baldur Para bajar Resistencia Y ahora si La main skill De este Wanglongmon Cuidado con ese Gaiou Porque puede Si nos la puede hacer De a tos Pero pues No hubo igual Mucho problema Alcanzamos a revivir No Se va a matar Solito Chingado Y hubiera mejor Revivido En vez de Tirar la subskill De este Wanglongmon Y me hubiera llevado Las 42 puntos Pero bueno Que se le va a hacer Vamos a la siguiente Pues ahora si agarré Un equipo Pues medio amarillo Este nos podría traer Bastante problema Y más Si Sakuya mon Nos tira la main skill De inicio Uff Bueno Al menos no hizo eso No hizo eso Pero No Bueno No es como que Este inicio Haya sido tan bien Este De lo mejor La cosa aquí Es que necesito El problema es que Si me tira la main skill Y la Sakuya Me va a anular Completamente Y de hecho Aún así vamos a tener Bastante problemas No de hecho Me la voy a super pelar O sea No voy a hacer nada Contra este equipo Nada Nada Creo que aparte Inicie mal Yo también Y es que si El equipo amarillo Es bastante potente Contra Contra los verdes Bueno También no he dado Algunos super awaken Mi nuevo pokemon De hecho casi no lo uso Por eso no tienen Super awaken Entonces Pues si a diferencia Del equipo rival Pues no estaba tan bien armado Nos tuvimos que llevar La F Muy bien Pues bueno Vamos por la última batalla Contra un equipo Pues tech Se podría decir A ver si A ver Cómo se nos pone El Fenix Bomb Está bastante bien Equipo verde De hecho yo estuve pensando En justamente Comprarlo Con los diamantes Porque no iría tan mal En equipo verde Pero Quiero esperarme Mejor Para ver que más puede llegar Uff Me imagino que ese Wanglongmon Si está bien armado En cuanto crítico Porque ahí si nos Nos tronó Perfecto ahí De hecho La Lovely no pegó tan fuerte Ahí nos llevamos a todos Vamos a meter por aquí Un venenito Bajo bastante Y yo creo que aquí Vamos a Hacer Resurrección Curación Y de nuevo Meter las skills De protección De esta Sakuya Porque una Bueno Aunque ya tiró su ex Se supone que ya Debería haber Tanto problema En si Lo que quiero hacer Es tirarla de nuevo La main Y acabar la batalla Perfecto Porque Lovely Ahí nos tiraba algo Y nos tronaba Nos reventó a dos A ver si puedo Revivir a este Noble Perfecto Que Noble Reviva mi Tama Dame chance Dame chance Perfecto Perfecto Volvemos a meter Protección Como yo Esa ya solo Y bueno Gracias a las A las sagradas Resurrecciones Pues ganamos Con los 42 puntos No hubo problemas Eso solo se nos complicó Una Y es que ese equipo Estaba bastante bien armado Y si no tenía Ahí Por donde De hecho Hubiera preferido Agarrar otro equipo Pero el chiste De este De este video Era justamente Para un equipo verde Y estamos viendo Que a pesar De que no lo tengo Lo mejor equipado posible Porque es cierto Osea este equipo Osea Wang Lungon Es muy bueno Valdurmon Es muy bueno Pero la verdad No tengo muy buenos plugins Y ni siquiera tienen Tan buen Superawaken Por ejemplo En mi cuenta global Todo mi equipo Trae de 115 para arriba En Superawaken Todos mis equipos Todos los Digimon Integrantes de mis equipos De Balfour Traen 115 para arriba Y aquí Osea 105 99 100 Si Es mucha diferencia Probablemente Con un equipo Con este equipo Ya super armado No tendría ningún Si hubiera tenido Mucho más chance Contra ese Amarillo Pero osea Estamos viendo Que después de 4 meses El equipo verde Sigue siendo Bastante meta Sigue Sigue siendo Bastante Imponente Así que Pues ya están viendo Ahí Wang Diga ahorita Esta semana Más o menos Como quedaron La tabla Sigue estando En primer lugar Miren De hecho Fenixmon Le ganó ya Este Ancien Garurumon Por eso les decía Que también pensaba En comprarlo Sakoyamon subió Bancho Limón Sigue en el quinto Así que No está mal Pero bueno Vamos a dejar por ahora El video hasta aquí chicos Espero les haya gustado Por favor déjenle un muy buen like Si les ha gustado el video Déjenme en los comentarios Que opinan de Wang Longmon Y que opinan en general Del equipo verde Si les gusta Si van por este equipo O si van por algún otro color Como ven rojo y amarillo También está bastante bien El amarillo Me la puso super super tosada Cuéntenme que opinan Les voy a estar leyendo Ya saben que si les gusta Todo este tipo de contenido Pues les recomendaría Suscribirse al canal Y activar la campanita Para que les lleguen Las recomendaciones Bueno las notificaciones Más bien De cuando suba contenido Recuerden que pueden Apoyar al canal De manera objetiva Uniéndose Siendo miembros O pueden compartir los videos De verdad eso también Me ayuda un montón Y se los agradecería bastante Pero bueno Por ahora los dejo Y nos estaremos viendo En el siguiente video Hasta la próxima Hasta la próxima